En el ámbito de la espiritualidad y la metafísica, existe la creencia en la existencia de energías sutiles que nos rodean y que pueden influir en nuestro bienestar emocional, mental y espiritual. Para contrarrestar cualquier energía negativa o no deseada, se utilizan diversas técnicas de protección. Una de estas técnicas es el código de activación de protección, que implica el uso de una secuencia de palabras o gestos para invocar y fortalecer una barrera de protección energética. En este artículo, exploraremos más a fondo esta práctica y cómo se utiliza para proteger y fortalecer el campo energético de una persona. ¿Qué es un código de activación de protección energética? Un código de activación de protección energética es una secuencia específica de palabras, afirmaciones o gestos que se utiliza con el propósito de establecer una barrera de protección en el campo energético de una persona. Se cree que este código actúa como un activador para invocar y fortalecer esta barrera, creando una protección adicional contra energías negativas, influencias externas no deseadas o entidades indeseables. Palabras y afirmaciones como código de activación de protección. Una forma común de código de activación de protección es el uso de palabras y afirmaciones específicas. Al recitar estas palabras o afirmaciones con intención y enfoque, se crea una conexión energética que fortalece el campo protector de la persona. A continuación, se presentan algunos ejemplos de palabras y afirmaciones que se utilizan con este propósito. Luz, la palabra luz, se utiliza ampliamente como un código de activación de protección. Al recitar esta palabra, se invoca la energía positiva y la luz divina para fortalecer y purificar el campo energético. Amor y protección, esta afirmación se utiliza para establecer una barrera de amor y protección en torno a uno mismo. Al repetir estas palabras con intención y creencia, se crea una vibración de amor y seguridad que actúa como un escudo protector. Yo soy poderoso barra diagonal A, esta afirmación se utiliza para recordar y afirmar el propio poder y capacidad para protegerse. Al decir estas palabras, se fortalece la confianza y la conexión con la energía personal de protección. Solo permito energías positivas en mi espacio, esta afirmación se enfoca en establecer límites claros y protegerse de energías negativas o no deseadas. Al recitar esta afirmación, se establece la intención de mantener un espacio seguro y positivo a nivel energético. Gestos y movimientos corporales como código de activación de protección. Además de las palabras y las afirmaciones, los gestos y movimientos corporales también pueden ser utilizados como código de activación de protección. Estos gestos se realizan con intención y se cree que fortalecen el campo energético de la persona. A continuación, se presentan algunos ejemplos de gestos comúnmente utilizados. Cruz de protección, de gesto implica cruzar los brazos sobre el pecho formando una AX. Se cree que esta posición crea un escudo de protección y bloquea energías no deseadas. Medra de protección, los medras son gestos realizados con las manos y los dedos que se utilizan en prácticas espirituales y de yoga. El medra de protección más común es el medragyan, en el cual el dedo índice se toca con el pulgar mientras los demás dedos permanecen estirados. Movimientos circulares, algunas personas realizan movimientos circulares con las manos o con todo el cuerpo para crear una barrera de protección. Estos movimientos se realizan en sentido horario y se cree que generan un campo energético de defensa. Beneficios de utilizar un código de activación de protección. La práctica de utilizar un código de activación de protección energética puede brindar varios beneficios a nivel espiritual y energético. Algunos de ellos incluyen Fortalecimiento del campo energético. Al utilizar un código de activación de protección, se fortalece el campo energético de una persona, creando una barrera de defensa más sólida contra energías negativas o no deseadas. Mayor sensación de seguridad. La práctica de invocar un código de activación de protección puede generar una mayor sensación de seguridad y confianza en uno mismo. Esto puede ayudar a disminuir la ansiedad y el estrés relacionados con influencias energéticas externas. Enfoque y claridad mental. Al recitar palabras o realizar gestos específicos, se promueve un estado de enfoque y claridad mental. Esto puede ser útil para centrarse en el presente, mantener la calma y protegerse de las distracciones o pensamientos negativos. Creación de límites energéticos. Utilizar un código de activación de protección ayuda a establecer límites claros en el ámbito energético. Esto permite mantener una mayor autonomía y selección consciente de las energías con las que se interactúa.